Odiamos el marketing. Y no tenemos ningún problema en decirlo, pero ¿por qué lo odiamos? Bueno, quizás primero cabe una aclaración, ¿no? Marketing en sí mismo, mercadeo, es una palabra, a mí en lo personal me suena un tanto retro, un tanto siglo XX, pero la palabra en sí misma no es mala, no lastima. Lo que quizás nos molesta y nos genera mucho ruido es lo que se propone a través de lo que hoy es más bien una cuestión de marketing tradicional. Yo suelo decir que el marketing que odiamos es el marketing que está escrito con el manual del siglo XX. Un marketing al cual se le ven los hilos. No somos tontos. Y las personas cada vez nos hemos vuelto más buenas interpretando cuando lo que se nos ofrece viene por buen camino o viene medio forzado, por decirlo de alguna manera. Y como nos vamos volviendo más buenas, el marketing tal cual lo conocemos no funciona. No funciona. Pero además el marketing tradicional es como poco humano y demasiado abstracto. Y entonces uno se pone a tratar de entender y observar las estrategias, las estrategias de las grandes marcas y que esto y que lo otro. Y entonces que en una época se hablaba de formar comunidades y luego de fidelizar y de alcanzar a más personas y de capturar y de armar embudos. Y todo un montón de cuestiones que técnicamente parecen de manual de la NASA y que después los que hicieron el esfuerzo de implementarlo, esfuerzo físico, mental, financiero, etcétera, 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 se dan cuenta muy frecuentemente que a veces esas recetas no funcionan. Y esas recetas durante los últimos 10 años cada vez funcionan menos. Cada vez funcionan menos. Lo que odiamos del marketing, básicamente, es que, por ejemplo, se nos transmita la noción de que, no sé, hay que publicar mucho contenido y pautarlo y promocionarlo y poner dinero y de que llegue a mucha gente. Y entonces hacemos todo eso y al cabo de 15 días no pasa nada. Y me dicen, pero pará, si el reporte de Instagram me dice que lo vieron 250.000 personas, ¿cómo el 1% no me compra la cartera artesanal que hago? ¿Cómo se explica? Y eso tiene una explicación. Que no funciona. La aproximación tradicional del marketing no funciona en los tiempos que corren. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar el modo de abordar la comunicación y abandonar una comunicación que durante décadas se basaba en estrategias y planes y pasar a una comunicación que hoy es todo acerca de conversaciones en tiempo real en el momento presente. Mirá, para que lo entiendas mejor, te lo voy a explicar de otra manera. No sé si estarás muy en tema o no, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. El marketing tradicional ve la comunicación como un suceso que sucede a través de estancos. Entonces vos tenés etapa 1, alcanzar a mucha gente. Entonces, esto viene de la revolución industrial. Si yo compro 50.000 dólares de aire para hacer una publicidad en la tele, voy a alcanzar a mucha gente. Y si a través de esa publicidad convoco al 10, 15, 20%, voy a cubrir los gastos. Y a veces no solo me voy a cubrir los gastos, sino que voy a tener ganancias superlativas. Entonces, esa idea, aún en el presente, se sigue tratando de utilizar. Hay que llegar a mucha gente. ¿Qué pasa? Hace 50 años, 60 años, 80 años, las personas que recibían eso tenían en una escala del 1 al 10 un 4 de estímulo. Entonces uno aprendía el televisor y había 4 canales. Y en los 4 canales, entre programas, pasaban 5, 6, 7 publicidades como mucho. Entonces, esa persona estaba medianamente estimulada. Una persona hoy, en la escala del 1 al 10 de estímulo, está 11. Tengo infinidad de canales, tengo infinidad de propuestas, tengo infinidad de productos. Entonces, ¿hace sentido salir a alcanzar mucha gente? Si mucha gente está ya demasiado saturada de que la intenten alcanzar. Evidentemente no. Entonces, sigo, ¿no? La etapa 1, alcanzar mucha gente. La etapa 2, supongamos. Capturar. Otra palabra que se utilizaba infinidad de veces en el marketing tradicional. ¿Cómo capturo la atención de las personas? Como si fuera una especie de misión secreta o de misión bélica. Hay que capturar al enemigo. Capturamos a las personas y las metemos en un grupo reducido al cual le vamos a ofrecer los productos que queremos venderles. Hoy, ¿cómo se captura a alguien? Es imposible. Nos movemos demasiado rápido. Somos incapturables. ¿Entendés? Entonces, estas ideas estancas que forman parte del marketing del siglo XX, en el siglo XXI no funcionan. Y como muchas personas, entre las que me incluyo, de vez en cuando caemos en estas recetas y luego nos damos cuenta que no funcionan, nos frustramos y entonces terminamos odiando el marketing. Lo cual no significa que no haya alternativa. De hecho, la hay. La alternativa a este marketing tradicional, abstracto, basado en estancos, basado en planes y estrategias, es una comunicación más humana, más empática, en tiempo real y en momento presente. Y entonces uno entiende que hoy las cosas no se pueden abordar como si fueran estancos, sino como si fueran un fluir. La comunicación hoy es un fluir. Y para que lo entiendas, abrí tu red social y lo que vas a ver es que ahí permanentemente fluyen cosas. Entonces, cuando las cosas fluyen, nosotros tenemos dos opciones. O nos ponemos rígidos y dejamos que la corriente nos lleve puestos, o tratamos de fluir con las cosas. Y eso es lo que te quiero transmitir en este episodio. Si estás odiando el marketing, si la comunicación no te funciona, si invertiste dinero en publicidad, si publicas todos los días y no tenés likes. Bueno, es hora de empezar a cambiar la cabeza y dejar de pensar la comunicación como acciones sueltas, estancas, para alcanzar, capturar y convertir personas. Y empezar a pensar en la comunicación como un suceder, como un fluir, como un proceso creativo. Cuando uno puede sintonizar con la comunicación como un proceso creativo, uno puede explorar, uno puede idear, uno puede crear, uno puede jugar, uno puede aportar. Y en esa búsqueda propia de los procesos creativos, si me venís escuchando desde hace algunos episodios, sabrás de lo que hablo. En esa búsqueda propia de los procesos creativos, uno va sintonizando, sintonizando, sintonizando cada vez más con su propia voz. Y con aquellas cosas de la comunicación que le son efectivas a uno. Porque esta es otra. Hay tanto gurú dando vuelta, vendiendo recetas y manuales para comunicación efectiva, que eso quizás nos da la noción de que hay ahí afuera algún conocimiento, hay algo que los demás descubrieron y nosotros no. Y la verdad es que no lo es. No hay receta, no hay manual, no hay guía práctica. Lo que sí te podemos ofrecer son algunas maneras de abordar la comunicación, ya te digo, desde este lugar más humano, más empático, más centrado en la conversación, en el flujo de la conversación, en el momento presente, en el aquí y ahora. ¿Por qué hago tanto énfasis en el momento presente, en el aquí y ahora? Bueno, porque en el momento presente, en el aquí y ahora, probablemente puedas estar proponiendo una conversación que le interese a alguien más. Y a veces no lo haces porque te la pasás planificando. Y entonces pensás, bueno, no, voy a armar la planificación de contenidos de acá las próximas cinco semanas y vas dilatando la acción, ¿no? Y entonces vas produciendo las piezas, que esto, que lo otro. Y después todo lo que publicás no se conecta con el momento presente, con el aquí y ahora. Entonces nadie conversa. ¿Entendés? En esto de pasar del marketing tradicional a un marketing más centrado en las personas, tenemos que dejar de hablar en estos términos de alcance, capturar, nutrir, retener. Todos términos, terminología propia del marketing del siglo XX. Y entonces tenemos que empezar a hablar de una comunicación que tiene por lo menos tres o cuatro pilares. Mirá, y las palabras son totalmente distintas. La primera que se me viene a la cabeza es habitar. En este fluir permanente, cada uno de nosotros tiene el desafío de decidir qué espacio quiere habitar. Si lo tuyo es el arte, será por ahí. Si lo tuyo es la tecnología, será por ahí. Si lo tuyo es la arquitectura, será por ahí. Cada uno tiene que elegir qué espacio quiere habitar, no ocupar. No es lo mismo ocupar que habitar. Habitar es aportarle vida al espacio. Ocupar es ser un objeto más. ¿Entendés la diferencia? ¿Por qué hago esta diferenciación entre ocupar y habitar? Porque en el marketing tradicional muchas veces se habla de, no sé, de ocupar un lugar en el mercado. Cuando si uno lo piensa de otra manera hoy, están todos los lugares ocupados, no hay nada que ocupar. Pero sí hay mucho, mucho espacio para aportar, para aportar vida, para aportar ideas, para aportar una comunicación más humana. Entonces, una vez que uno decide ese lugar que uno quiere habitar en el sentido de vivirlo y aportarle lo que uno tiene, uno se tiene que hacer algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Me gusta hacer? ¿No me gusta hacer? ¿Qué me sale bien? ¿Qué disfruto? Bueno, de todas esas preguntas uno puede empezar a tener una especie de noción de ese rinconcito en el mundo en el cual uno se puede parar y habitar. Yo decidí habitar el espacio de la creatividad aplicada a mejorar la vida de las personas. Ese es el lugar que yo habito desde hace 10 años. Lo elegí. Acá me paro yo. Este es mi lugar. Aportar a la vida de las personas a través de la creatividad. Perfecto. Y entonces, ¿habitar alcanza? No, habitar no alcanza. Una vez que habito, tengo que crear algo. Algo propio. Algo que haga la diferencia. Algo que sume. Algo que, no sé, algo que tenga vida propia, por decirlo de alguna manera. Y acá es donde uno tiene que abordar la comunicación justamente como un proceso creativo. Y de explorar, idear, probar, crear, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que uno crea algo, ¿se lo guarda? No, justamente lo aporta, se lo entrega al mundo. Y lo que va a descubrir cuando lo entrega es que las primeras respuestas generalmente vienen de personas que habitan espacios similares al nuestro. El famoso público mínimo viable. Las personas que están del otro lado, ya lo hemos hablado, que son medianamente parecidas a vos. ¿Sí? Y que están atentas a lo que vos estás haciendo. Entonces son las primeras que van a tener ganas de conversar con vos. A esas tenés que hablarles. No a los miles y miles y miles a los cuales podría llegarle a través de las redes sociales. Entonces aporto. Aporto a través de lo que hago. Aporto a través de lo que puedo crear. De lo que puedo construir. Aporto, 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 aporto. Muchas veces estos aportes son un poquito como tirar botellas al mar. Algunos tienen su impacto, otros no. Algunos cambian todo, otros no cambian nada. Pero si yo lo abordo desde un lugar creativo, crear y aportar va a ser un disfrute absoluto. Y no voy a andar padeciendo la comunicación porque tengo que crear un posteo en Instagram y no me funcione, nadie me responde. Si yo ya estoy en ese rollo, no lo estoy abordando de manera creativa. Te estoy pidiendo que disfrutes de crear tu comunicación a tu manera, con tu impronta, etcétera, etcétera. Entonces repasamos. Habitar, crear, aportar. Y la cuarta, obviamente, e inevitable, conversar. Hoy la comunicación es toda acerca de conversaciones presentes en tiempo real. Entonces vos dirás, no, sí, pero yo converso. O la otra punta, no sé ni de qué conversar. Bueno, un buen tema de conversación muchas veces son las necesidades, los dolores, las cosas que están rotas, lo que no funciona. Todo el mundo quiere hablar de eso. Ahora, ¿a todo nos duele lo mismo? No. Pero si nos juntamos, los que habitamos espacios similares y hablamos de eso, vamos a encontrar que tenemos algunas cosas rotas parecidas. Y entonces yo puedo aportar una manera de arreglarlo, puedo aportar un consejo, puedo aportar algo, un mensaje que ayude a los demás. Y ese es el marketing de hoy. El famoso marketing centrado en las personas o marketing humano. El marketing de hoy es un marketing de hoy, es un marketing de hoy, es un marketing de hoy, es un marketing de hoy. Y hay un abismo en el medio entre las dos mentalidades o las dos filosofías. ¿Sí? La tradicional puede que funcione en algunos casos, pero en el emprendedor promedio genera más frustraciones que aciertos. Te lo puedo asegurar, porque los conozco, porque los escucho, porque los mentoreo, porque vienen a golpear la puerta del laboratorio muchas veces pidiéndonos un consejo. Ahora, la otra mentalidad, lo de habitar, crear, aportar y conversar, es otro rollo, es otra historia. Y vos dirás, bueno, todo eso es hermoso, fantástico, pero eso me asegura resultados. Primero te voy a decir esto, las metodologías tradicionales no aseguran ningún resultado. Y aunque Facebook te diga que vos invirtiendo 30 dólares te van a ver 12.000 personas, sabe que eso es mentira. Y aunque te vean 12.000 personas, es muy difícil, no hay herramienta de segmentación avanzada que permita que alguna de esas 12.000 personas sepa verdaderamente quién sos y confíe en vos. Por eso la comunicación o el marketing centrado en las personas es más bien un trabajo, digamos, a ver en estos términos, de hormiga. De todos los días decidir habitar, crear, aportar y conversar. Todos los días. Y entonces uno, desde ese lugar que habita y desde ese lugar que aporta, ¿qué hace? Construye una identidad, construye una reputación, construye una referencia. Y entonces del otro lado, cuando alguien necesita algo relacionado con lo que vos aportás, te va a tener en su universo. Vos escuchás este podcast porque yo, hace más de un año, decido habitar este lugar, lo creo, lo aporto y converso. Y de tanto en tanto, cuando necesitas pensar sobre algún tema relacionado con tu proyecto, te acordás de mí, entras a Spotify y lo escuchás. Así funciona. Yo no hago publicidad de esto. No invierto dinero, invierto mi tiempo, invierto mis ganas, mi corazón, mi entrega, pero no hay una estrategia de marketing detrás de esto. Ahora, ¿yo vivo de esto? Y te diría que sí. ¿Y por qué? Y porque muchas de las personas que escuchan este podcast confían en lo que hago, confían en el laboratorio y entonces se acercan a hacer la formación de coaching creativo, un taller de ideación o a tomar una mentoría. Y la palabra clave acá es la confianza, algo que la publicidad ni el marketing tradicional no pueden generar. La confianza no viene de estrategias y planes. La confianza se genera a través de encuentros y conversaciones. El desafío, obviamente, es confiar en el proceso. Te estoy proponiendo un abordaje creativo de tu comunicación. Y si la palabra creativa está implicada, está implicada también la confianza en el proceso. Uno no puede ser creativo si uno confía en el proceso. Te estoy proponiendo un abordaje menos planificado, menos estratégico y más humano. Un abordaje en el cual te animes a mostrarte como sos, tal cual sos, a no esconderte detrás de un logo o de un template de Canva. A habitar el espacio que querés habitar, a crear lo que sea que quieras crear y a compartirlo una y otra vez como Picasso que se levantaba a la mañana y pintaba cuadros durante todo el día. Y muchos de sus cuadros salían al mundo y otros se los guardaban. Bueno, esto es lo mismo. Un abordaje creativo y humano de la comunicación te invita a decidir todos los días crear algo propio en términos de comunicación, que tenga tu impronta, que tenga tu manera de ver el mundo. Pero sobre todo a compartirlo y a confiar que a fuerza de ir habitando, creando, aportando y conversando, vas a ir encontrando del otro lado aquellas mentes y corazones que resuenan con lo que haces, que les interesa lo que vos haces y que tienen ganas de encontrarse con vos para que pase algo. Y no hay más misterio que ese. Y no hay más magia que esa. Y si no tenés ganas de confiar en el proceso o crear todos los días te resulta demasiado tedioso, te diría que te dediques a otra cosa. Porque si no lo disfrutás no va a funcionar de eso. No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Y a veces mis canciones las escuchan muchas personas y a veces nadie. Y a veces a mi página entra mucha gente y a veces nadie. Pero eso no me quita el disfrute de crear. Por eso, si no disfruto de crear, mejor que elija otra cosa. Bueno, es un tema que da para hablar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Me gustaría primero conocer tu opinión, que me cuentes, que me cuentes cómo te llevas con el tema de la comunicación, del marketing. Aclaramos que no lo odiamos. Lo que odiamos del marketing es esta aproximación retrógrada, siglo XX, de la comunicación tan poco centrada en las personas. Y me parece que este es un espacio que, nada, tenemos la oportunidad de parar la pelota, de poder ver la comunicación desde un lugar mucho más humano, cercano, sincero, honesto. Y que en el mediano y largo plazo termina siendo más efectivo a la hora de generar confianza, que es lo que tanto necesitamos las personas en este tiempo. Así que, bueno, escríbeme por mensajito privado de Instagram. Entra a la página de gaiki.org. Ahí en la sección podcast. Si me querés mandar un audio, podés hacerlo. Y me encantará leerlo. Te invito a que visites la web del Laboratorio Gaiki en gaiki.org. Estamos ahora cursando la última edición del año de Coaching Creativo. Estamos felices porque es el grupo más grande del año. Somos más de 140 coaches en todo el mundo. Ahí compartiendo herramientas para facilitar espacios creativos. Así que, nada, lo estamos disfrutando muchísimo. Ahí los días sábados junto a Flor Orteli. Para aquellas personas que me preguntan sobre la próxima edición, será a comienzos del año próximo. Vamos a abrir un nuevo equipo. Pero mientras tanto, en el Laboratorio vamos a tener un montón de otras propuestas. Vuelve el Workshop de Diseño de Workshops. Vuelve el Workshop de Diseño de Vida. Yo estoy dando uno ahora la semana que viene para aquellas personas que quieran escribir un libro y no sepan por dónde empezar. En fin, desde el Laboratorio estamos permanentemente pensando ideas y formas de ayudarte a realizar tus ideas y proyectos. Así que, te invito a visitarnos ahí en gaiki.org. Finalmente, tengo para decirte esto. Por alguna extraña y mágica y cósmica razón del universo, cada vez más gente escucha este podcast. Y eso me llena el alma, me llena el corazón, me llena la alegría poder compartir con todos ustedes. Así que, gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chau. 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 Gracias.